Dentro del programa Conoce tu provincia, patrocinado por la Diputación Provincial de Málaga, un grupo de mujeres de la Asociación Cultural y Ocupacional La Alegría de la Huerta de la Barriada Ciudad Jardín, en Málaga, ha visitado Estepona. Esta asociación realiza muchas actividades con amas de casa y dirigidas hacia la igualdad. Ahora que llega la Navidad, tocan actividades relacionadas con estas entrañables fechas. ¿Participan muchas mujeres? Pues sí, hay bastantes mujeres. Además tenemos una sede bastante grande, estamos juntos con la igualdad, los vecinos, las amas de casa, y se hacen muchísimos talleres. Pues se suele montar un belén, se participa con el distrito, que hace siempre unos premios, pues todo artesanal, todo hecho a mano. La presidenta de la asociación también ha recordado que se realizan muchas actividades de todo tipo, y que se regresa a Estepona porque quedaron muchos rincones por visitar hace dos años. La horisoterapia que nos hinchamos de rey, además hacemos senderismo, vamos contra la mujer, zumba, yo qué sé, muchísimas cosas. De verdad que es muy bonita. El año pasado vinimos, el año pasado no, el otro, ¿no? Vinimos con otro grupo y resulta que nos quedamos encantadas, por eso hemos repetido. La asociación ha traído algunos regalos, traducidos en trabajos artesanales con material reciclado, elaborados en los talleres de su sede en Ciudad Jardín. Lina Molina ha mostrado su satisfacción en nombre del ayuntamiento. Están encantadas, la verdad nosotros desde el ayuntamiento agradecemos muchísimo a Diputación por haber siempre pensado en Estepona y además Estepona es un referente ahora, hoy por hoy, de la provincia de Málaga y solamente pues abrirle los brazos y encantada de que vengan muchas asociaciones como esta y nosotros orgullosísimos de que la alegría de la vuelta vuelva a venir a Estepona. En el plano del patrimonio histórico con la visita al Museo Arqueológico y el entorno del Castillo de San Luis, José María Guerrero aprovechó para explicar esos detalles siempre interesantes de la historia que actúan de conexión entre los municipios malagueños. Cuando hablamos de nuestro museo le enseñamos piezas parecidas o hacemos referencia a las piezas que la ciudad de Estepona tiene en el Museo Provincial, en el Museo de Málaga y también hacemos referencia a que como los pueblos de la provincia tienen piezas, Málaga Capital y las diferentes excavaciones que se realizan por barriada tienen piezas importantísimas en el Museo de Málaga y se les anima a participar de su patrimonio igual que desde Estepona animamos a nuestros vecinos a participar de su patrimonio. Por eso esa comparativa y por eso esa búsqueda de elementos que les resulten cercanos y familiares. Ciudad Jardín y las excavaciones del entorno del río tienen también elementos culturales, patrimoniales y representativos en el museo. Y en cuanto a esta asociación que puedo deciros, la alegría de la huerta de Málaga es la segunda vez que nos visita, viene gente nueva, algunos que han repetido y como siempre participan con nosotros viendo el orquidario, las calles, el museo, el paseo marítimo y disfrutando de una jornada lúdica en Estepona. La visita matinal acabó con un almuerzo para recuperar fuerzas y la asociación malagueña agradeció la atención prestada por el ayuntamiento.